Esto es en vivo, así está en este momento, en La Plata, el estadio que espera la aparición de la vicepresidenta, única oradora en esta jornada. Hermoso estadio. Ese estadio se llegó a denominar el estadio único y hoy lleva más emblemático. ¿Quién está? Uy, mirá, mirá quién está. Mirá quién está. El cadete que es como una suerte de festival, digamos, durante esta espera que comenzó a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, había algunos espectáculos previstos para, digamos, hacer una previa hasta la llegada del discurso. Tenemos allí en el lugar trabajando a nuestro compañero Gastón Solás. Ahí va. Todo preparado aquí en el estadio único Diego Armando Maradona para que Cristina Fernández de Kirchner sea la única oradora bajo la consigna de la fuerza de la esperanza en este acto que se realiza en el día de la militancia al cumplirse este jueves 17 de noviembre 50 años del regreso de Juan Domingo Perón del exilio de 17 años. Por supuesto que la expectativa está central en el contenido del discurso de la vicepresidenta, si va a ser alusión directa a su situación judicial, a la investigación del atentado, si hará referencia a la marcha de la economía, a la gestión del gobierno y, por supuesto, si dará alguna pista concreta sobre su futuro político con miras a las elecciones del año próximo, después de haber dicho en el acto de la UOM en Pilar que va a ser lo que tenga que hacer para que el pueblo pueda recuperar la ilusión. El ingreso de los más de 50.000 militantes que hay hasta el momento colmando el estadio de Armando Maradona ha sido lento porque hay un fuerte operativo de seguridad con dos anillos de prevención con fuerzas especiales de la policía bonaerense, también con detectores de metales y perros. También se ha dispuesto más de 2.000 sillas a la vera del escenario para que los funcionarios, los gobernadores, los intendentes, los sindicalistas de la CTA, distintos gremios de la CGT, además de referentes de la Cámpara, Organismos de Derechos Humanos y también de organizaciones soniales, acompañan a Cristina Fernández de Kirchner en este acto que va a comenzar en breve después del evento artístico encabezado por la mancha de Rolando con Cristina Fernández de Kirchner como única oradora aquí en el estadio único de Armando Maradona de La Plata. Muy bien, don Gastón, dando marco y referencia. Hizo referencia a un tema no menor, a un tema no menor que tiene que ver con la seguridad. Tiene que ver no solo con un detector de metales, no solo con un doble circuito de prevención. ¿A dónde va? ¿Quién está? Abra el bolso. Atención, es la primera vez, fue en la UOM, pero a cielo abierto es la primera vez después del intento. Claro, bueno, y decía Gastón, se espera, hay expectativa por lo que puede ser el contenido de ese discurso. Recordemos que ayer Cristina Kirchner publicó un video en donde apunta nuevamente a la investigación de la jueza Capuchetti y a los puntos débiles, digamos, aquellas pistas que no se siguieron o que no se investigaron y que motivaron justamente la recusación por parte de sus abogados. Seguramente alusiones a la justicia escucharemos en este discurso. Interesante también ver quiénes llegan allí, ¿no? Hablamos de gobernadores, de intendentes, posiblemente ministros, organizaciones, hasta incluso referentes de la organización Evita confirmaron su presencia en el Estadio de la Plata. Vamos y venimos porque estaremos presentes con Televisión Pública Noticias.